¿Qué es el despacho de Alcántara? 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 es un estalo de Alcántara, ¿qué es lo que tiene laесzeit cuadernos? Es una estructura online, ¿cuál puntas de Alcántara? Es una estructura que veis unas costillas Aquí, creo que los arquitectos y los estudiantes de arquitectura den perfectamente cómo esa caja de vidrio con una tapa también de vidrio que estructuralmente es pasive live se ve en effectiveness En esta maqueta que también, de alguna manera yo creo que pedagógicamente muestra muy bien toda la operación completa la piedra y la parte de vidrio y la parte metálica las plantas yo creo que no tienen mayor misterio se entra a través del patio a través de ese jardín o de ese patio de piedra con plantas, con árboles en planta primera pues se ven las partes cubiertas de la entrada y de la entrada al fondo de los coches o la azotea en la planta última se crea una azotea con un ojo que ahora veréis las secciones, que son muy claras en ciertos momentos cuando veis en la sección de la izquierda que el edificio se pega el techo llega hasta el muro de piedra y ese espacio de doble altura es el estímulo de la izquierda y el techo